A ver, 3, 6, 9, 10, 11, yo 4, 10, no sirvió, no es que haya quedado tan bien, la verdad. Andale, esos dos golpes me dolieron, y wey tiene cohete, dios, ahora que lo pienso, bueno, a ver que hago. Baila, Cash. Pero si ya está activada, Vavuzu. No. 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 Eso de a huevo tumba, todo re loco Pero fue porque se equivocó con un cohete Bueno, a ver, otra más, a ver, a ver, a ver Perro Véngase para acá Véngase para acá Vado, pero pinche es machuculero, déjame voy al baño, güey Sí, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque tiene rayo, güey ¿Te imaginas que...? Voy a jugar este macho como lo estaba jugando en arenas bajas ¿Por qué te vas? Es que tengo mejor sin miedo, güey ¿Cómo se llaman las rolitas, mi amor? ¿Por qué te vas? Creo que se peca va a tardar como media hora en llegar el güey ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Ay, hace rato el compa! Elias Daddy me pidió una rola y no se la puse, se me olvidó. ¿Por qué te vas? Bueno. Bueno. ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La furia era antes, güey. Pero es que no quería soltar la furia porque pensé que iba a soltar los esbirros y ya fue tarde. De hecho, creo que el problema más que nada fue el tornado. Ya me quiero mudar. Ya me quiero mudar. Ya me quiero mudar. Yo, 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 yo. Me quiero mudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso duele. Espíritu voces, adoran. Un abrazo, papucho. Presidente de la nación. Güey, si se bajaran al fantasma sería precioso. Ni de pedo se lo van a comer. O a menos... Perro fracasao. A la bestia, ¿y eso? ¡Vamos, élites! ¡Vamoooos! ¡Nare, nare, nare! ¿Qué vas a hacer? ¡Dale! Va a dar el peguita. Eso mete un poco de daño humilde. 1000 de daño. 2000 de daño. Bueno... Humildemente. No está tan mal. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Broma. ¿Qué pasó, carnal? Dios. Vamos. ¡Qué pido! Ok, ok. Dnfk. Sanadora. Con... Pollo. Pollo. ¿Donde? ¿Aca? ¿Y acá? Qué buena. Qué bueno. Qué bien. GG. Ay, me di cuenta que está bien encorvado ahorita. ¿Qué vamos a llevar a Bros? Lleva Graveyard No, 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 eso Buena No, 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 eso Oye, 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 oye Trascorona Trascorona Oh Dios 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 mira mejor glitz y ahora ok 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 uno más uno más uno más grande puedo ignorar el mago de hielo del lado derecho hay chistes a la torre central creo que no llego wey mira tornado ocuparía chingo tornados wey cuánto 77 ponle 80 wey ocuparía unos 7 tornados no más si me rifo wey la verdad si me rifo wey oh yo no tengo miedo aquí no hay miedo al éxito aquí no hay miedo al éxito vámonos cada vez faltan menos cada vez faltan menos cada vez faltan menos furia vamos o sea carnal pero también te la voy a tirar aquí sabes tampoco es que te la piense dejar tan fácil bro vamos vamos tornado claro furia furia dragón eléctrico vamos como que no tornado furia si miel ojo gente y lo más loco bros top 194 del mundo wey nah bye